bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que voy a reaccionar a la colección next de polonia para el 2022 y para el 2023 es mi primera vez vale nunca antes había hecho un vídeo reaccionando a los productos de polonia y es la primera vez que lo hago y por eso estoy súper ilusionado ya sabéis creo que ya anteriormente he hecho un vídeo en el que os doy información de la próxima equipación de polonia de la próxima primera equipación y también de la próxima segunda equipación pero nunca antes os había enseñado productos y hoy lo voy a hacer y lo voy a hacer gracias a ofoval porque ofoval ya ha filtrado en su página web un montonazo de colecciones de la marca nec para el 2022 y para el 2023 entre todas estas colecciones está la de polonia que ya estáis comenzando a ver en pantalla la verdad es que tampoco tiene mucho vale algunos productos que sí que están bien pero es una línea bastante normalita no hay grandes cosas comenzamos con este pantalón es un pantalón corto supuestamente de entrenamiento así por delante así por detrás y parece ser que se puede hasta quitar esto qué cojones porque esto no lo entiendo a mí explicarme esto porque yo esto no lo entiendo parece un calzoncillo tío no lo entiendo vamos con este abrigo es un abrigo que también hemos visto por ejemplo en el atlético de madrid en el barça en un montonazo de clubes y obviamente en un montonazo de selecciones es un template que van a utilizar un montonazo de combinados entre ellos el combinado de la selección de polonia el color principal obviamente es el blanco y el color secundario es el rojo así por delante por detrás pantalón de entrenamiento es un pantalón muy pero que muy simple yo creo que nadie que no considera a polonia como una de las como una de las o sea de sus mejores selecciones a francia así a nigeria así incluso a corea tío pero a polonia parece ser que parece ser que no o sea parece ser que no así es el pantalón muy simple y esta es la sudadera vale la sudadera ahora mismo os voy a enseñar la otra combinación de colores porque obviamente va a haber un tono del pantalón o sea va a haber un pantalón de entrenamiento uno largo y otro corto y va a haber dos conjuntos superiores es decir va a haber dos sudaderas una de cada color y dos equipaciones mientras que en la parte inferior en los pantalones solamente va a haber un mismo color para el pantalón largo y para el pantalón corto pero en sudaderas y en camisetas va a haber dos colores este es uno blanco gris y rojo y pronto veréis los siguientes seguimos con este pantalón esta chaqueta pantalón muy simple pantalón corto y ya comenzamos a ver que el otro color que se utiliza en la ropa de entrenamiento es el negro esto es lo que me hace pensar tío que nike no quiere mucho a polonia o sea les han dado una ropa muy pero que muy simple o sea no entiendo por qué solamente han hecho ropa blanca y negra o sea yo habría hecho una equipación de entrenamiento también roja a lo mejor me hubiera ahorrado hacer esta equipación de entrenamiento negra yo es que la negra no lo hubiera hecho no lo hubiera hecho os lo juro hubiera hecho una blanca como la que bien habéis visto antes y la vais a seguir viendo o sea una blanca como la que bien habéis visto antes y como bien vais a seguir viéndola y otra roja no negra es que negra no me gusta muy simple parece que han pasado de diseñarla tío pantalón largo y ya está este producto pantalón largo otra vez el pantalón corto este pantalón tiene el nuevo template de la marca nike es un template que ha variado en comparación con el anterior obviamente y aquí lo veis vale así por detrás y esta imagen la ha filtrado fobal y me ha llamado bastante la atención es un poco rara black black sport red estos son los colores que tiene el pantalón mirad es muy curiosa porque el black es este color vale el principal luego la otra combinación es black que ellos la categorizan de esta manera que es el color que vemos aquí vale que es un color un poquito más claro y luego el sport red es este me ha gustado mucho esta imagen está guapa está guapa aquí vemos la cosa la sudadera parece tener aún más tecnologías porque mirad esta zona lo bien que se ve me gusta me gusta esta camiseta mirad las mangas son gamas bastante raras yo creo que es una versión de niño me atrevería a decir una versión alta de niño y aquí la vemos de tirantes seguimos con pantalones chaquetas pantalones pantalón corto que no es de entrenamiento porque este bueno si es de entrenamiento pero no es una gama alta vale porque la gama alta era por ejemplo la que tenía o sea la que os he enseñado aquí a ver dónde está esta es una gama alta porque porque tiene este detalle aquí y este otro detalle aquí esto nos dice que es una gama alta y este pantalón es un pantalón bueno ahí se aparece este pantalón es un pantalón normalito no tiene ni el detalle aquí ni el otro detalle aquí es un pantalón gama gama baja esta ya de adulto porque es un pantalón de acosa es un pantalón de adulto pero es una gama baja sudadera camiseta de manga corta pantalón más productos muchos pantalones tío y parecen iguales este pantalón no es ni corto ni largo vale es un pantalón que nos llegará si nos lo compramos obviamente por la zona de las rodillas vale es un pantalón por así decirlo intermedio corto sudadera camiseta y ya esto sí que son gamas medianamente altas lo son perfectamente o sea mirad las mangas y mirad aquí increíble pero me falta una equipación de entrenamiento roja me falta o sea me sobra la negra y me falta la roja tío de tirantes y ahora ya vamos con una serie de productos que a mí me gustan más me gustan más porque son por así decirlo de paseo y más bonitos que los anteriores mirad esta sudadera simple este polo simple y esta va a ser la chaqueta con la que polonia va a saltar al terreno de juego cuando jueguen partidos cuando salten al verde saltarán con esta chaqueta es una chaqueta que tiene un diseño que ya hemos visto anteriormente por ejemplo en el atlético de madrid siempre digo al atleti porque es mi equipo pero lo hemos visto también en el barça y es un template que utilizarán todos los clubes y todas las selecciones de la marca nike y me gusta tío me gusta tiene esta línea que divide la sudadera la chaqueta en dos perdón pero aún así el color rojo lo han puesto en la zona de las mangas me esperaba que pusieran aquí el rojo y aquí el blanco pero hubiera sido muy parecida a la de turquía probablemente entonces lo han hecho muy bien está bastante guapa aquí la vemos y por detrás mirar el círculo es que esto es característico del nuevo template de la marca nike me gusta pero a veces no me gusta es raro polo pantalón pantalón sudadera este producto este producto también lo he visto en algunos equipos en algunas selecciones está chulo pero en este caso es bastante simple que más tenemos esta chaqueta es muy parecida a la de prepartido o sea es muy parecida a la que os acabo de enseñar es muy parecida a la chaqueta con la que van a saltar al terreno de juego pero es una gama distinta vale también tiene las mangas rojas y ya esto es todo vale pantalón de paseo este está guapo este es largo y y bueno este producto y este ha sido un placer y nos vemos en la próxima vale chavales chao es que se me acaba la batería tío se me acaba la batería ay